Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Juan Carlos, soy nativo de la zona de Puerto Maldonado. La especialidad que yo tengo a cargo es el turismo y más que eso, soy algo más profundo, soy un intérprete de la naturaleza. Nos encontramos dentro de la Reserva Nacional del Tambopata, a la cual damos chance a poder estar en este lugar, ya que somos privilegiados por haber estado con un grupo de entomólogos hace años atrás, a la cual, con la sapiencia de ellos, hemos llegado a ver o a descubrir una especie de ciclosas, a la cual habita dentro de esta parte de la zona de la Reserva. La ciclosa es un tipo de araña tan especial, que con su propia fuerza tan pequeña que tiene, el tamaño de esa tan diminuta, podríamos decir, que llega a construir casi las partes características de su forma, en la cual del centro se mimetiza para poder ahuyentar. ¿Cómo ahuyenta? Cuando vienen los preadores, hace la vibración de la tela, luce como una araña gigante, ¿no? Y bueno, ¡pum! Escabullen a los demás. Durante el tiempo de monitoreo, en las caminatas, han habido dos tipos de ciclosas, pero la más común siempre fue la ciclosa que aparenta como una línea de basurita en el medio y siempre se percha o se posa en la mitad del centro, ¿no? Lo importante y el esfuerzo que hace uno, al estar acá tres semanas monitoreando esta especie, porque no teníamos un resultado o una definición exacta del comportamiento, pero gracias a nuestros compañeros o al equipo, los científicos, que están dentro de la zona del Tambopata, tenemos mucho más información, porque es especial. ¡Wow! Por fin. En este caso, esta ciclosa es la que estamos buscando, pero tan pequeñísima, que miren con el movimiento lo voy a tratar de tocar y reaccionar a este en el medio. Lo que hace es tratar de mimetizarse dentro de esto, construyendo como partes de piernitas o partes de extremidades para poder defender su tela, porque al momento de que se acercan los demás o sienten los predadores, vibra, y es como que se luciera una araña viva ahí dentro de la tela, ¿no? Pero esta es la correcta. Dentro de esta zona del Tambopata, hay mucho más por descubrir y esta es la principal a la cual nos enfocamos y las vamos a brindar más información. Primero, no son nocturnas, ¿no? Asombroso, ¿no? Durante la noche, ellos pueden hacer el nido. Al día siguiente, si es necesario, pueden reusar o pueden reconstruir en verdad su nido. Asombroso el tamaño que tienen para poder reconstruir el tamaño que van a hacer. Luego, si nos fijaríamos bien o si tuvieramos un microscopio, dentro de la parte que luce como unas extremidades, ¿no? Hay dentro piezas de exoesqueletos mínimos de insectos que casan durante la noche y al cual también reciclan piezas de las basuritas de las hojas para poder camuflarse con todo eso dentro, ¿no? Increíble, ¿verdad? Y a la vez también es totalmente importante el momento en que ellos van a moverse de un lugar a otro. Asombroso, transportan todo lo que han construido mediante una línea de la tela tan fina pero tan fuerte porque soporta todo el peso que van a cargar de su tela para poder reconstruirlo en otro lugar, ¿no? Linda, linda la especie. Se define un poco y no es tan seguro que la parte de la tela o parte de las extremidades de esa parte de servil como una defensa también sirve como una parte que van a desovar o dejan los huevos dentro para poder luego transportarlos mediante una pequeña línea en la cual ellos van a moverse de un lugar a otro si es necesario. Esta especie nos enseña un montón. La iglosa es pequeña pero no es insignificante. O sea, cada cuerpo, cada individuo dentro de la zona de reserva o de un hábitat cumple un papel importante a la cual debemos proteger y cuidar. sin saber o sabiendo. Si no sabemos, se descubre, se estudia para poder tener observación, para tener información. Entonces, así como esta dentro de la reserva, no solamente acá, pero ahora estamos dentro de la reserva del Tambopata que tenemos diversidad para seguir estudiando, conservando y protegiendo. La reserva del Tambopata